Ponemos a la venta esta maravillosa finca edificable de más de 2.200 metros cuadrados en Villajime, Quirós. Ubicado en el centro de Asturias, en el Parque Natural de las Ubiñas, La Mesa, es meca de escaladores y pionero en turismo rural. Además de sus espectaculares vistas, Quirós ofrece una gran variedad de actividades de montaña, espacios protegidos, monumentos, gastronomía, hogar de los osos pardos y reserva de la biosfera. No dejes pasar esta oportunidad de construir tu hogar en uno de los lugares más privilegiados y con más encanto de toda Asturias.